Seguimos con más para contarles que al menos 30 personas han muerto en lo que va de año afectadas por leptospirosis, una enfermedad bacteriana comúnmente transmitida por ratas. Yanis Fernández trabajó el tema y nos amplía. En los primeros 8 meses de este 2024, 376 casos de leptospirosis han sido confirmados de acuerdo al boletín epidemiológico número 35 del Ministerio de Salud Pública. Según expertos, la enfermedad tiene una mortalidad por encima de un 10%. Puede ser la leve que ni cuenta se da, puede ser la moderada que da piel de magnitud general, seis o siete días después, y también se puede complicar hacer una gravísima sin importar las condiciones socioeconómicas, ni siquiera de salud. Tú sabes cuáles son los pacientes que se mueren cuando el médico no hace el diagnóstico temprano. Preocupados por lo peligroso de esta enfermedad, residentes en Santo Domingo Oeste se quejaron por la gran cantidad de ratas en las calles y callejones de los sectores Carmen Renata y otras áreas de Pantoja. No se sabe con todas esas ratas que venga una invasión así de esto, de esto, pero pedirle al Señor. Yo vivo laqueado en mi casa, ¿entienden? Y esa basura, yo quisiera que ustedes sigan por ahí para que ustedes vean. Tiene su gato pendiente por eso, porque los gatos los mantienen alejados por lo menos. Y aquí eso ya tú sabes, eso es ratas por todos lados, es un basurero peligroso. Según información suministrada también en el último boletín epidemiológico, en las últimas cuatro semanas se han registrado 22 nuevos casos de contagio de la enfermedad. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.